¡Suscríbete al canal! 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 Es de un robot, es una peli robótica, agarre, donde roban un banco, pero todo puede salir mal, como saben, siempre está eso de que alguien nos va a traicionar, pero es que el plan cambia a un plan B, si sale todo mal, a ver que más tenemos por acá, Lady in the Water, la dama del agua, esta peli no me la acuerdo, no me la vi, ah, y esto es algo muy copado, en el pasado, en una época donde todas las películas se grababan en CDs, en BCDs, se vendían en el formato de las películas, no así como con las carátulas al estilo DVD, sino con una carátula cuadrada, chiquitita, ya que todas las películas se grababan en CDs, cuando se dio el paso del salto al DVD, porque ya no era tan caro comprar los DVDs vírgenes, ya empezaron a venderse primero las pelis así también, todavía en este formato cuadrado, hasta que saltaron a este otro, una locurilla que los que conocimos la calle de las películas siempre lo vamos a recordar, incluso hay muchas colecciones de Dragon Ball en este formatito cuadrado. Otra peli cuadrada, eso ya nos dice de qué años son estas pelis, acá tenemos una de la Fuerza Aérea Sociedad Anónima, qué locurilla, de Whisky Romeo Zulu, a ver, otra más por el estilo, hay para adultos y hay para jóvenes también. Bueno, la Casa del Lago, la misma, la misma que vimos anteriormente, pero en una versión más chiquitita, sí, acá la tenemos grande, la Sandra Bullock, y acá la tenemos más chiquitita. A ver qué más, también hay varias infantiles, ojo con esto, tenemos una infantil de Pinocho, Clasicardos, no es la versión de Disney, es una versión mucho más, más moderna. Los tres eran chanchitos, y el lobo feroz que quería romper la economía. A ver, tenemos Hansel y Gretel, que se querían comer una casa de dulces, Clasicardos. Happy Feet, oh, Happy Feet está muy bueno. Una de pingüinos y súper musical, bailarín, súper feliz, con, a ver, Brittany Murphy, que en paz descanse, Robin Williams, que es para descanse, la hija Wood, nuestro aún muy copado, Hugh Jackman, estaba Nicole Kidman, y hubo Weaving, che, tenía el reelenco, tenía el reelenco esta película, para hacer una pelea animada. A ver qué más, tenemos, Salvaje, The Wild, de Walt Disney, te juro por Dios que esta no me la acuerdo, no me la vi, no me la vi para nada. Otra más para chiquitines, La Granja 3, ah, no, 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 La Granja 3 cantada en 1080, no, ah, no, es para volverte loco, estar en un viaje largo, escuchando, escuchando cómo hacen las vacas, cómo hacen los animales de la granja, no, una locura, eso sí que te va a enloquecer. A ver, Broken Flowers, uh, uh, de Jim Jarmusch, uh, nuestra profesora de guión, de crítica de cine, le encantaba a Jim Jarmusch, Jim Jarmusch de hecho me parece que es una película de zombies, pero no, 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 tiene un estilo crítico, un estilo así, un humor bastante raro, con Bill Murray que también es un genio, que a Bill Murray lo tenés de películas dramáticas, de películas súper pochocleras, y también lo tenés de perdido en la traducción, o perdido en Japón, que es muy copada. Dios, qué buena peli, Jim Jarmusch. A ver, lo que luego se llevó también de DreamWorks, es una de esas películas que no triunfaron tanto, pero que a la gente le termina gustando al final del día, y por eso no tuvo una secuela. Wally, de Disney y Pixar, una crítica sobre el abandono del planeta, el abandono de nuestra propia salud y nuestro propio cuerpo por el conformismo, que hace que terminemos evitando hacer cosas por los demás, y automaticemos el resto de nuestras funciones vitales. Qué gran película donde se revierten las emociones a través de máquinas, que son las únicas que tienen como tarea preocuparse por el bienestar del planeta. Decime si no hay crítica en toda esta belleza que viene encima, enfrascada en 3D, hermoso total. Wally la hizo completamente. A ver, después tenemos Amigos Salvajes, también conocidos como Open Seasons, con las voces de Martin Lawrence y Ashton Kutcher. Claro que sí, tuvo secuelas. A ver, otra infantil tenemos. Una de Peter Pan, o de Peter Para, claro que sí, el Peter que es un para. A ver qué tenemos. Caperucita Roja, también, que al final le termina haciendo cosas feas al Lobo Feroz. Y otra de las chiquititas con las cuales nos despedimos del formato cuadrito, es Casino Russell, que era el regreso de James Bond en su última saga de remakes. Qué gloriosa saga. Muy buena interpretación, obviamente. Pero ya estamos esperando a que salga una nueva versión del gran espía británico. Así que más tenemos por acá. La película de aviones de Disney y Pixar. Que aviones es de los creadores de Cars, y que tiene una vuelta, un giro ahí, muy copadito, sobre cuál es la utilidad de los aviones, cuál es la utilidad de estos vehículos, que no solamente existen para hacer medios de transporte, para hacer medios deportivos. Le dan una vueltita bastante interesante. Muy copada aviones, te la súper recomendamos. Pero a muchos se olvidan que salió, realmente. A ver qué más tenemos. Hotel Transilvania 2. Este sí, este sí. Está dirigido por gente de Tartacos, que me parece. Claro que sí. Que tiene la voz de Selena Williams. No, Selena Williams iba a decir. ¿De quién era que tenía la voz? Era de... Ay, no me sale el nombre ahora. La exnovia de ese cantante que a todos les vuelve locos. Y de Adam Sandler. Claro, Selena Gomez. De Selena Gomez. Es una peli bastante divertida. Pero encima, en la segunda, en esta, ya aparece la voz de la esposa de la momia. Que claro que sí, es Fran Drescher. Qué locurilla total. Me encantan las pelis animadas, que tienen muy buenos actores de doblaje. A ver, después tenemos los trolis. Los trolis que regresaban en 3D. Para que los peines con de todo. Sí, no, está bastante copado. O sea, es una peli para chicos, súper iluminada, súper cargada visualmente. Con las actuaciones de Anna Kendrick y Yasti Timberlake. Pero está buena. Súper zafa. Después tenemos, intensamente, que ahora regresa con de todo con la adolescencia de la pibarda. Que, a ver, es un film de Pete Dothar y Donaldo del Carmen. Con todas las emociones internas de una joven que tiene que crecer a través del, bueno, del desarraigo, de las peleas entre sus padres, de las diferencias con ellos y, obviamente, de la mudanza y la pérdida de la infancia. Una peli bastante interesante. Después tenemos Zootopia. Zootopia es una peli donde, ajajajaja, el sketch, o sea, el guión original, mejor dicho, de Zootopia, es totalmente diferente y va a ser mucho más salvaje. Pero acá nos muestran sobre las relaciones entre los animales, los mamíferos y quienes controlan realmente las emociones de los ciudadanos. Muy buenísimo, muy furresco, no te lo voy a negar, pero con muy buenas intenciones y un buen resultado. A ver, tenemos más pelis, claro que sí, pero también vinieron algunos juegos. Por ejemplo, la trilogía de Angry Birds para Wii. Vamos a ver si tenemos un TaraWii para poder emularlo. No tenemos el Wii original, chicos, lamentablemente no. Y tenemos ahí el Just Dance con varias de las canciones favoritas. ¿Qué canciones tenía en este primer juego? Tenías, por ejemplo, un Pop-Up, The Jam, Kill Me No, Can't Get Off My Head, That's The Way I Like It, y Hot & Cold de Katy Perry. Bueno, bueno, está bien. Algunos classicardos bien bailables. Unos buenos cumbiones, como dirían algunos. A ver, ¿qué más tenemos? Dance 2, con los personajes de Nickelodeon para los más chiquitos. Tenés a Ia, uh, Dora. Tenés a Dora, tenés al pibe Sirena, este no sé quién es. Tenés otro más de los pibes Sirenas. Y esta no tengo ni idea. Pero bueno, con las canciones favoritas de tus personajes de Nick Jr. Qué copado, qué copado completamente. Muy bizarrasco, muy genial. Vamos a ver si nos la toma y a ver qué más tenemos por acá. Toy Story Mania de Disney Pixar para Wii también. Epa, qué copadino. Hay muchos juegos de Wii que nos encantaba. Hay muchos juegos que realmente funcionan geniales interactuando ahí con los diferentes showstics. Me copa totalmente. A ver, pero volvemos a las películas. Por ejemplo, acá tenemos una de terror llamado The Ripping. Que se estrenaba, mirá, en noviembre del 2006. En el 2006, en esa época donde salía Iron Man en los cines, nos encontrábamos con Prueba de Fe, protagonizado por Hillary Swank. En Prueba de Fe vamos a encontrar fantasmas y cosas azul. Y fuerzas oscuras. A ver, qué más tenemos. Vamos a dejar las pelis acá al costado. Mascotas. ¿Qué? Mascotas es una peli que zafa. Es divertida. Tiene un conejo re loco. Tiene un perrito que ahí se siente mal porque ya ponen a un perro viejo en su casa. Que ya empieza a remarcar territorio, le come todo, es un perro re malo. Pero él descubre que al igual que el resto de sus compañeros mascotas, todos merecen un lugar en el cual ser felices y sentir que están en familia. Qué hermoso mensajito. Bueno, con un montón de chistes de bola de pelos y cosas por el estilo. Después tenemos Dream Wars. Los pingüinos de Madagascar que estrenaban su propia película 10 años después de la última película que se había estrenado de Madagascar. Y que después iba a ser continuado por una serie de televisión para Nickelodeon. Claro que sí, las pingüinos de Madagascar explotaban comiendo papitas, siguiendo diferentes misiones. Muy buena peli con un villano medio raro. Que eso sí, su voz te va a encantar. Así que es una muy buena peli para toda la familia. A ver qué más tenemos. Bueno, este ya es un clásico Toy Story 3. Donde tenía que haber terminado la saga. Donde casi yo, casi todos lloraban en esa escena final. No, no, no. Qué locurilla. Muy copado. Vamos a ver que los juguetes de Andy se terminan perdiendo. Pero en el camino de regresos a su casa. Van a encontrarse con que hay otros muñecos que tampoco tienen hogar. Y que no pueden volver bajo la tiranía del oso maloso. Del oso cariñoso. Después tenemos otra de Toy Story. Pero es una de Toy Story de terror. Que tiene ahí unos cortos que se habían estrenado originalmente en DVDs. Que se vieron en algunas películas en el cine. Pero que después fueron recopiladas en DVDs. Y también se los podía ver por Disney+. Para verlo en Halloween. Después tenemos otra de Disney. Que es Big Hero 6. Los seis grandes héroes. Donde vemos que... La película arranca bastante moledora. Bastante triste. Se trata de... Bueno. Arranca con la pérdida de un hermano. Y que lo único que le queda es su legado. El legado que se le va a hacer legadísimo a su hermanito. Que es un robot cuidador. Un robot rescatista. El cual con la habilidad. Con el ingenio del protagonista. Se transformar en un robot de combate. Que en un principio va a tener una sola misión. Que es encontrar al que acabó con su hermano. Y después va a terminar protegiéndolo a sí mismo. Porque lo que le hereda al hermano. Se le va a quedar en el corazón. Muy linda peli. Y además va a ser equipo con otros chaboncitos. Con diferentes habilidades. Todos muy genios. Muy ingenieros. Muy locasos. Después tenemos Buscando a Dori. Que es una película que... Es la secuela de Buscando a Nemo. Con la protagonista. Que es una chica que pierde la memoria constantemente. Pero a través de este viaje. A través de todo el océano. Va a recuperar sus recuerdos. Y va a recuperar a su familia. Mmm. Bastante lindo. Se hizo esperar un montón de tiempo para su estreno. Pero, pero, pero... Zafa. Es zafable. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahora sí. Llegamos a una de esas películas donde nos... Ustedes saben que como un crítico de cine, como un periodista, como alguien que reseña o que comparte su opinión. Uno siempre tiene que tratar de buscar el lado bueno de todas las películas y de todo lo que ve. Tiene que estar ahí alimentando su planeta de películas con un montón de pelis de todos los géneros y de muchos países. No quedarse solamente con una industria occidental, sino viajar alrededor del planeta, pero fuera del planeta. Aparece... Aparece... Jod. De los creadores de los Crudes. De los creadores de Cómo entrenar a tu dragón de Dreamworks. Llega una película que es un fiasco total. Donde una pibarda va a ser visitada por un extraterrestre. Cuyo, cuya mente lo hace totalmente diferente al resto de los demás. Es una película donde, bueno, se va a tratar de evitar una invasión a través del conocimiento, a través de, bueno, de la empatía entre especies. Pero que tiene un guión bastante pesado, bastante flojo, unos diálogos que hacen que vos digas... Sí, demasiado empático ha sido. Larga otra peli. Realmente no la recomendamos para nada. La vimos en el cine y no me gustó para nada. Después tenemos Matilda de... A ver, era de Roll Roll. Basado en el cuento de Roll Roll. El mismo que hizo, ya que era fábrica de chocolates. El mismo que hizo el de las brujas, que te transformaban en ratoncitos. Matilda se trata de una pibarda que se siente fuera del lugar de su familia. Con una inteligencia que la hace superior o la hace totalmente distinta al chantapufi de su viejo que vende autos usados como nuevos. A su vieja que solamente le interesa el maquillaje y las telenovelas herencias. Pero, pero, pero... Ella va a encontrar un pequeño espacio de amor, de respeto, a través de la mirada de su profesora que sufre del maltrato de su tía. A la directora de su nuevo colegio, la tronchatoro que le gusta golpear niñitas. La tronchatoro que te obliga a comer pastel de chocolate. Una tronchatoro que se hizo cargo de encargarse de su propio hermano. Pero Matilda no está sola. No se siente totalmente abandonada, ya que la magia que sale a través de su telequinesis le va a ayudar a que pueda afrontar todos esos problemillas. Una película muy fantástica y que nos da un poquito, nos muestra un poquito como es que Warner en su momento empezaba a producir películas infantiles con la temática medio mágica. Había sacado ya la película de Bruja, ya había sacado Beetlejuice. Ahora nos entregaba esta película Matilda y años más tarde Harry Potter. Después obviamente tuvo una revés que es otro tema. Ah, nos encontramos con Hotel Transilvania 1, sí, y sí, su carácter es parcial a la de Hotel Transilvania 2. Pero bueno, esta está bastante buena. Ya no te contamos en un principio de qué se trataba, pero ahora sí. Se trata de un traculoide en una casa llena de monstruos, en un hotel de puros monstruos que viven alejados de los humanos. Hasta que su hija empieza a interactuar con uno de ellos y se enamora. Pero el papá Draculini va a hacer lo imposible para alejarlos, para separarlos. A pesar de que el amor va a hacer que ellos se unan. Una muy linda película, muy divertida, con muy buenos actores de voces. Te la recomendamos, pero... ¡Ay, Dios! Tiene un cierto dejo de humor y de culos redondos, muy a los Hendy y Tartakovsky, que te va a hacer que veas memes por todos lados. Tenemos a los Pitufos 2, la batalla de Pitufina contra los Pitufos Negros. Vamos a ver el origen de Pitufina en esta historia, cuando Gandalf y su gato, no me acuerdo cómo se llamaba el gato de Gandalf, lo secuestren y traten de crear otras nuevas Pitufinas. Ahí tenemos al... El Glenroy Julian, de Madagascar. Esto, si bien es una película... Bueno, acá aparece como película, pero en realidad es una miniserie. Es una miniserie que, bueno, después fue... Bueno, tendríamos que revisarlo. A ver si era una película, porque sabemos que Nickelodeon lo estrenó como serie. Y nos muestra las aventuras del peludino del marsupial de Madagascar, junto con el resto de sus amigos cuadrúpedos. Después tenemos un gran dinosaurio de Pixar, que es de los creadores de Toy Story. Sí. Es una historia animada, pero te juro por Dios que no me acuerdo haberla visto. Creo que ha pasado sin pena ni gloria. Lo peor que le puede pasar a una película de un gran estudio. Pero bueno, vamos a echarle otra oportunidad. Vamos a darle una oportunidad, porque realmente nos habíamos olvidado que existía. ¿Vio? A ver qué más tenemos. El libro de la selva. Ah, bueno. Esta remake hecha... Es un film de John Favreau. Es una película que está buena. Zafa completamente. No tiene la magia de Disney y encima, realmente. Tiene las voces actuales de Ben Scribley, Lupita Nyong'o, de Scarlett Johansson y de Bill Murray. Pero creo que se zarpa en realismo esta peli. Se zarpa mucho en realismo. Así que si la vas a ver, te recomendamos verla con esa advertencia. Después tenemos cómo entrenar a tu dragón 2. La batalla de los dragones. Esta película está buenísima. Saltan dragones legendarios antiguos. Ya cada uno se volvió amigo de los dragones. En la primera película veíamos que entre todos peleaban. Peleaban contra los dragones. El protagonista tenía que mostrarles que se podía entrenar. Se podía querer a estos dragones y los podía comprender. No solamente verlos como enemigos. Pero acá vamos a ver un dragón legendario que los va a poner de patas arriba. Ya está todo muy copado. Después tenemos La Era de Hielo 2. La Era de Hielo 2 es un clásico. Acá dentro del sobrecito metimos otra película más que La Era de Hielo 1. Después teníamos los DVDs del 2. Va del 4 ahí también dando vueltas. Y el 3. Pero sí, es un clásico que cambió un poco el estilo de las películas. Me parece que era el estudio Blue Sky o de otro parecido. Pero ya nos daba otro tipo de humor. Otro tipo de narrativa. La narrativa tiene la estructura de Viaje al Oeste. Pero con personajes que se vuelven carismáticos. Hasta que después la pudren. Como en Rápidos y Furiosos al meterlo de la familia. Que todo sea familia. Que todo sea familia. O sea, estamos viendo películas para la familia. Pero que la temática sea solo familia. Te cambia todo. Te cambia absolutamente todo. Después tenemos a Vino. Algo habrán hecho por la historia argentina. Con la conducción de Mario Pergolini. Y Felipe Piña. Claro que sí. Felipe. Felipe. Pizza con Piña. Bueno. Es una miniserie de la historia argentina. Pero con estas locuciones bastante copadas. Felipe Piña de hecho tiene muchos libros para que puedas verlos. Así que te lo recomendamos. Acá vinieron tres DVDs completos con la serie. Así que es para super maratonearse. Mis marzos sin corte. Es una película de Sam Krager y Trevor Burke. Te juro que no sabía que existía. Y sí. Puede ser una película. Una road movie. O una película de chabones que tienen que ponerla. A ver qué más nos queda. Deleted. Una película de Michael Haftrons. Ellos nunca lo vieron venir. Misteriosa. Ah, mirá. Con Jennifer Aniston. Con Cliff Owen y Vincent Kassel. Creo que por Jennifer Aniston podríamos ver de qué se trata. Y por último. En esta mega saga. En esta mega lluvia de películas. Tierra de Osos. Que tuvo dos películas. Tierra de Osos 1 y 2. Producidas por Walt Disney. Sabes que no la vimos nunca. Sabes que no la habremos visto. La habremos visto por televisión. Pero bueno. Es de una de esas películas que ahora sí. Le vamos a dar una oportunidad. Pero bueno. Dentro de toda esta lluvia de películas. Y algunos juegos de Wii. Y algunos classicados. Y algunas miniseries. Comentanos cuáles fueron tus películas favoritas. Cuáles ya viste. Cuáles deberíamos ver. Cuáles nos recomendás. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre derechito al vicio. Pero nuevamente queremos agradecer. Nuevamente a quienes nos regalaron estas pelis. Un montonazo de pelis. Nosotros viciamos pelis. Desayunamos pelis. Almorzamos. Intercambiamos pelis. Pero esto fue un gran regalazo. Así que te recontra. Queremos. Te recontra. Abrazamos. Enormemente. Y te deseamos un hermoso gran año. Así que. Y a todos ustedes también chicos. A todos ustedes. Esperamos que puedan encontrar cosas así también. Que puedan viciar. De lo lindo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre derechito al vicio.